El maguey pulquero, agave salmiana, es una planta que se cultiva precisamente para la producción del pulque. Para poder caminar entre las hileras de magueyes sin espinarse con las puntiagudas espinas de las pencas, se quitan algunas púas que podrían picar a los trabajadores del campo. Sorprende el filo y la maestría para hacer el corte. El crecimiento de los agaves en el campo es largo y cuando la planta ha crecido lo suficiente después de algunos años, se le castra y de la herida se extraerá el aguamiel. El castrado debe hacerse en un momento determinado, los expertos lo determinan y es todo un arte. Consiste en extraer la parte central de la planta de donde saldría el guiote o tallo largo que da las flores. Del mero centro de la planta se extrae el cogollo. A esta parte vegetativa tierna se le llama huevito y es comestible, una especie de alimento parecido al palmito. Antiguamente de algunas pencas de los agaves se obtenía una delgada película blanca como un papel y con este producto se envolvía un guisado de carne para hacer los famosos michiotes. Pero esta práctica debilita la planta y hubo un tiempo en que muchos campos de maguey fueron saqueados y dañados por la extracción clandestina de este producto. Por esta razón no hay que comprar el papel michiote natural para evitar el comercio ilegal y que se fomente la destrucción de los campos agaveros. Pero afortunadamente, por otro lado, los michiotes pueden seguirse haciendo con un papel de michiote sustituto y que es hecho de celulosa y que sirve exactamente para lo mismo. En el rancho San Isidro, en el estado de Tlaxcala, hay una fábrica que procesa el pulque de manera tradicional. Pero de los magueyes o agaves se pueden obtener muchos productos más, no solo el pulque. Estamos en la planta de aprovechamiento integral de maguey pulquero, donde hacemos otros productos derivados del maguey, no nada más pulque. Esto nos va a permitir a nosotros tener un extra económico de nuestro maguey. Aquí hacemos indulina de agave, hacemos azúcar de aguamiel, hacemos miel de aguamiel, un saborizante de maguey para evitar el uso de pencas emisiones para la barbacoa, hacemos también un mezcal, un tipo mezcal, que es un destilado de agave, y también hacemos un destilado de pulque, entre algunas otras cosas. Ahí les dejo su tarea. La naturaleza ofrece muchos beneficios, pero solo con trabajo, dedicación e inteligencia podemos sacar el provecho máximo.